En un bosque de Europa del Este, un cerdo corre lo más rápido posible para escapar de su daño. Prefiere morir de hambre y ser libre que vivir con un esclavo de una humana. En una carretera cercana, el extranjero Sam conduce mientras busca a su padre, a quien nunca llegó a conocer. No habla el idioma local, pero lleva una foto de su padre, para preguntarle a cualquier persona qué ve sobre él. Después de otro intento fallido, Sam se distrae con la imagen, quien flota extrañamente en el asiento del pasajero, y accidentalmente atropía al cerdo en medio de la carretera, listo para las carnitas. Sam lo revisa para ver si estaba listo, sin embargo estaba vivo aún, por lo que lo coloca en el asiento trasero y conduce en busca de ayuda. No es hasta que cae la noche que encuentra una tienda, pero estaba cerrada, y no encuentra a nadie por los alrededores, cuando Sam vuelve a comprobar cómo está el cerdo, lamentablemente listo para las carnitas. Momentos después, Sam comienza a cavar un hoyo cerca del bosque, para enterrar al cerdo, y de repente escucha un ruido entre los árboles, y levanta la vista para ver a una persona, que lo mira fijamente antes de salir corriendo o gritando. Esto hace que el cerdo se despierte, porque después de todo, no estaba muerto, así que Sam lo lleva de regreso al auto, y en ese momento se acerca a la persona que sale de las sombras, es Kirke el dueño del cerdo. Afortunadamente ella habla inglés, así que para compensar haber golpeado a su cerdo, Sam se ofrece a llevarlos a casa. De camino al rancho, nota que el cerdo sigue temblando en los brazos de Kirke como si no quisiera regresar, y cuando llega el cerdo se une a sus hermanos, mientras Kirke comparte algo de comida y bebida con Sam. Sam, lamentablemente no conoce a su padre, pero sí le ofrece una habitación para pasar la noche. Sam rápidamente se queda dormido sin usar ropa, y Kirke sale a mirar a las estrellas, y agradece a su madre muerta por enviarle un regalo tan maravilloso. Unas horas más tarde, Sam es despertado repentinamente por el padre de Kirke, y por Jankups, el peón de los vecinos. Sam no puede entender lo que está diciendo, pero Gustav cree que parece lo suficientemente fuerte, y Van Kuz de repente lo noquea con un cabezazo. Después llevan a Sam al granero donde le ponen un collar y lo encadenan a la pared, a Jankups le preocupa que un extranjero se gane el afecto de Kirke, y le dice a Gustav que le dé de comer a los cerdos, fingiendo que le preocupa que el extraño le haga daño o destruye la granja. Gustav lo ignora y se va por el momento, por lo que Jankups, frustrado, patea a Sam un par de veces. Kirke intenta ser amable y barra el leno para hacer una cama, mientras que Sam intenta tirar de la cadena, de la pared, pero no tiene éxito. Desesperado, Sam intenta rogarle a Kirke que lo libere, pero Gustav regresa para ser golpeado con un bastón. Por la mañana, Sam se despierta con frío y dolor. Kirke y Gustav vienen con dos cubos, uno con comida desagradable para él, y otro con comida para los cerdos. Mientras Kirke le muestra cómo mezclarlo, ella le explica que debe alimentar a los cerdos y que será recompensado con la comida adecuada. De lo contrario, Gustav lo golpeará de nuevo. Sam dice que se niega a ser un cerdo, por lo que Gustav quiere castigarlo por ello. Sin embargo, Kirke lo detiene, señalando que Sam puede aprender muriendo de hambre. Más tarde, esa misma noche, le dejan una bandeja adecuada con comida, pero está fuera de su alcance. Sam incluso intenta agarrarla con los pies, pero resbala y un cerdo termina comiéndose todo. Al día siguiente, los jefes de Jakob, Marks y Berghems, ven a Sam mientras miran a los cerdos para comprar algunos. Sam le pide que lo ayuden, pero los hombres notan el cuerpo fuerte que tiene, por lo que le piden a Gustav que les vendan a Sam. Jakob se entra en pánico al darse cuenta de que será reemplazado, y les ruega que no lo hagan, revelando que esos tipos son su padre y su tío, pero lo tratan como un esclavo. Gustav se niega a vender a Sam diciendo que fue enviado por Dios, por lo que los hermanos compran algunos cerdos. En medio de la noche, Jakob regresa al granero y corta las cadenas para ayudar a Sam a escapar, pero en ese momento Kirke sale de la casa y los ve, por lo que Jakob se intenta pedir que ella los persiga mientras que Sam sigue corriendo. Jakob le dice a Jakob que la muerte es mejor que estar con él, pero Jakob sigue siendo agresivo y finge que quiere besarlo. Una vez que Jakob está lo suficientemente cerca, ella intenta golpearlo, pero Jakob rápidamente la empuja hacia abajo y amenaza con cortarle la nariz. En ese momento Sam regresa y pone su cadena alrededor del cuello de Jakob, mientras que en el suelo luchando una contra la otra. De repente, sueña un disparo, es Gustav, quien envía a Jakob a casa y vuelve a capturar a Sam. A la mañana siguiente, Kirke le da a Sam pantalones y comida adecuada para agradecerle por salvarle la vida, y Sam la acusa de traerlo a su rancho para capturarlo, pero Kirke señala que él fue quien se ofreció a llevarla. Entonces Sam acepta colaborar y comienza a lavar a los cerdos, tratando de mostrarles que alguien se preocupa por ellos, y después Gustav le pone una cadena más larga, para que pueda salir a cortar leña, y cuando se abre la puerta, Sam finalmente vuelve a ver la luz del sol. Sale corriendo y disfruta de sentirse cálido, pero Gustav interrumpe su momento para pedirle que mate un cerdo, con un mazo porque lo estarán cocinando para una fiesta. A Sam le molesta la idea y se niega, por lo que Gustav lo mata a él mismo. Entonces Sam se queda atrapado limpiando todas las entrañas y la sangre, y el cerdo que salvó lo mira a trabajar y de repente Sam se sorprende al escuchar decir, mamá, así que vuelve corriendo adentro para vomitar, y al día siguiente Kirke lava a Sam en un cubo grande, y le explica que Gustav lo lucirá en la fiesta para ponérselos a toda la familia, por lo que debe lucir bien. También menciona que debería dar un ejemplo a los demás cerdos, y luego le da una ropa bonita y lo lleva a la mesa, donde le sirven el cerdo. A Sam se le permite comer y beber con ellos, pero la cadena siempre permanece abrochada. Mientras tanto, Jankov se está arrinconado como un perro sucio, y después de cenar, ponen música y se divierten, y Kirken arrastra a Sam para que baile con ella. Jankov se observa con gran envidia cuando Marx y Bildian vienen a dejar alguna sobra, Jankov le roga que se casen con Kirken para que ellos también puedan quedarse con el rancho. Sin embargo, los hermanos recuerdan que él solamente es un perro, y comienzan a darle órdenes, haciendo que Jankov se ponga en cuatro patas, ladre e incluso le frote la barriga. Mientras Jankov estaba distraído, el perro del rancho le roba la comida, y de repente Gusta interrumpe el baile para separar a Sam de Kirken, diciendo que todavía no se la merece. Kirken le dice que se vaya y en el camino de regreso al granero, el perro comienza a ladrarle. Sam inmediatamente se pone a cuatro patas y le devuelve el ladrido, asustando al perro para que se esconda. En ese momento, Jankov sale de la caseta del perro y le ladra a Sam, indicando que duerme en la basura. Sam mira fijamente la pila y se da cuenta de que su auto se acerca, así que entra y apenas cierra la puerta debido a la cadena. Estar de bota en el auto ayuda a Sam a sentirse con él mismo otra vez, e incluso encuentra dulces en la guantera. Y después de comerlo a gusto, encuentra las llevas del auto y enciende el vehículo, haciendo que los limpios parabrisis comienzan a moverse y limpien el vidrio. Pero Sam se da cuenta que Kirk está parado en la parte delantera del auto, gritando que está tratando de escapar, y toda la familia viene a arrastrarlo de regreso al granero por la cadena. Intenta explicar que no había intentado escapar, lo que de todos modos sería imposible debido a la cadena. Pero sus palabras caen a oídos sordos, y Gustav lo que siga delante de todos golpeándolo con una rama. Luego todos se van sin desatarlo, por lo que Sam pasa toda la noche con los brazos alrededor de una columna. A la mañana siguiente Sam está batado a una cadena corta para que no pueda moverse mucho, y mientras Jankoops y otro peón compran un montón de lechones, el cerdo que Sam rescató viene a ver cómo está. Sam le dice que se vaya, pero pronto el cerdo regresa con unos alicates, y Sam los usa para poder escapar. Se escabulla con cuidado y se esconde en el camión con los cerdos, y el pequeño que salva también viene. El camión arranca, pero cuando llega a la carretera, una llanta falla y hace que el vehículo tiemble durante una o dos millas, hasta que cae. Cuando Jankoops sale por la ventana ve a Sam y los cerdos huyendo lo más rápido que pueden. De vuelta en el rancho, Kirk descubre que Sam se ha ido, y tiene una crisis nerviosa, pero Gustav sale corriendo para poder buscarlo. Momentos después, Sam continúa corriendo en el bosque, hasta que de repente, cae un agujero trampe y hace una finta. Se despierta a mitad de la noche e intenta salir, pero fracasa por mucho que lo intente, por lo que también sufre una crisis nerviosa mientras mira las estrellas. Por la mañana, de repente una cuerda cae por el agujero, y Sam descubre que el cerdo ha venido a rescatarlo. Sam sale inmediatamente, y luego el cerdo le ayuda a deshacerse finalmente del collar y la cadena, y en ese momento Sam descubre que todos los demás cerdos también están ahí, por lo que decide ser su líder y guiarlos a través del bosque, sobre todo porque puede escuchar a todos los lobos aullar a lo lejos. Por primera vez en su vida, Sam estaba rodeado de oídos que realmente lo escuchan, por lo que comienza a tener conversaciones completas con los cerdos, y a compartir todos sus problemas internos. Finalmente encuentran un montón de basura en medio del campo, y mientras observa comer a los cerdos, Sam se da cuenta que no tiene nada que amar. Su búsqueda de su padre ha fracasado, no tiene fuerzas para volver a casa, nadie falta ni lo espera en su país. Al mismo tiempo, Kirk no deja de pensar en él y sigue esperando que vuelva con ella, y más tarde esa noche Sam se detiene a descansar con los cerdos, y se da cuenta que alberga sentimientos que le dan ganas de llorar y reír al mismo tiempo. El cerdo le explica diciendo a Kirk, mientras escucha a los lobos aullar de nuevo, Sam decide volver con Kirk. Por la mañana comienza a regresar al rancho y los cerdos lo siguen a pesar de que él les dice que pueden quedarse atrás, y cuando logra salir del bosque, Sam escucha un disparo. Resulta que Gustav está cerca buscando con Mark y Beams, mientras usa Barcoms como perro de rastreo. Sam intenta esconderse escabulléndose en el campo de maíz, pero Janko sigue su olfato y lo ve venir. Gustav lo encuentra primero y lo amenaza con su arma, pidiéndole a los cerdos a cambio de darle a Sam una cadena más larga nuevamente. Sam puede oír al cerdito cerca, pero no dice una sola palabra, y pronto llega Janko con sus hermanos. Como Gustav no dispara porque primero quiere recuperar a sus cerdos, Janko se intenta tomar el arma para poder dispararle al mismo Sam. Mientras los cuatro hombres luchan, Sam huye, solo para quedarse helado cuando escucha un disparo. Inmediatamente regresa y encuentra a los cerdos lamiendo la pierna de Gustav, por lo que Sam lo levanta y lo lleva de regreso al rancho. Gustav está tan agradecido por su ayuda que acepta tratarlo como una persona real, e incluso le da permiso para casarse con Kirk. Mientras ella se ocupa de la herida de su padre, Gustav le pide que guarde la bala para poder frotarla en la cara de los hermanos más tarde. Esa noche, la nueva pareja estaba a punto de asociarse cuando de repente oyen ladrar al perro, y notan una luz brillante que entra por la ventana. Salen corriendo y descubren que el granero está en llamas y pueden oír a los cerdos llorar, por lo que Sam corre a rescatarlos a todos. En ese momento aprecia Janko si revela que inició el incendio, porque está furioso por la noticia de que Kirk tiene un prometido. Acorrala Kirk contra un árbol y le pide que huyan juntos, pero Sam sale y comienza una pelea. Afortunadamente logra que Janko suelte la antorcha y antes de que se agarren uno al otro, Sam logra agarrarlo y le mete los pulgares en los ojos, haciéndolo llorar y retroceder de dolor. La mayoría de los cerdos logra escapar, pero lamentablemente uno sale corriendo con llamas en el lomo. Algún tiempo después, Kirk y Sam se casan. Wilhelm y Mark pagan unas compensaciones a Gustav y acuerdan abandonar su rivalidad, pero en el futuro pierden todo su ganado debido a un brote de gripe aviar y terminan en quibra, por lo que sin más se deciden a autoeliminarse. Gustav no observa felizmente cómo se casa su hija, pero esa misma noche muere de un infarto y Kirk y Sam cuidan juntos el rancho. Una mañana Sam revisa al cerdo que salvó y ahora es mucho más grande, y el animal se despide y abandona el rancho, lo que hace que Sam se pregunte si se dio por vencido demasiado rápido y si debería intentar emprender un viaje nuevamente. Una película bastante rara, pero llena de mensajes subliminales. Así que espero que te haya gustado muchísimo resumen. Nos vemos. Bye.